Este mensaje se titula Escogiendo una novia Predicado el 29 de abril de 1965 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, por el hermano William Marion Brannen Antes de comenzar escucharemos una alabanza y luego el mensaje Que Dios les bendiga Es la voz de aclamación que en tu mano está, que en tu mano está Y las águilas de Dios, y las águilas de Dios, que en tu mano está, que en tu mano está Y las águilas de Dios, y las águilas de Dios, que en tu mano está Y las águilas de Dios, y las águilas de Dios, que en tu mano está Y las águilas de Dios, y las águilas de Dios, que en tu mano está Y las águilas de Dios, y las águilas de Dios, que en tu mano está Y las águilas de Dios, y las águilas de Dios, que en tu mano está Y las águilas de Dios, y las águilas de Dios, que en tu mano está ¡Gracias por ver el video! 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 agua. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo digiere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y luego en el libro de Apocalipsis, aquello fue en lo primero de la Biblia, Génesis. Ahora en lo último de la Biblia deseo leer en el capítulo 21 de Apocalipsis y el verso 9. Sabemos lo que esta escritura de Génesis, lean todo el capítulo si así lo desean. Es Dios enviando a Eliezer, o Abraham enviando a Eliezer, perdóneme, para seleccionar una esposa para Isaac. Y salió la hermosa Rebeca. Y fue la respuesta perfecta de la oración que acababa de hacer Eliezer, el siervo de Abraham. Ahora en el versículo 9 del capítulo 21 de Apocalipsis. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, Ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Ahora deseo tomar como tema para esta noche, para eso, la elección de una novia. Y esto es, si mi hermano que está grabando aquí, esta es la cinta que usted puede distribuir al público. Y ahora en esto no significa que estoy hablando solamente a esta congregación que está aquí presente, sino que estas cintas son enviadas a todo el mundo. Y son traducidas en casi, oh, un gran número de los idiomas, hasta en las tierras paganas alrededor del mundo. Les enviamos cintas gratis por medio de una sociedad de la iglesia. Y son traducidas allá en las selvas de África, de la India. Y así estas cintas corren por todo el mundo. Ahora, escogiendo una novia, en muchas de las cosas de la vida, nos es dada una opción. La misma vía de la vida es una opción. Tenemos el derecho de escoger nuestro propio camino, de escoger nuestra propia manera en que querramos vivir. La educación es una opción. Podemos escoger si es que vamos a ser educados o si es que no vamos a ser educados. Esa es una opción que tenemos. El bien y el mal son opciones. Todo hombre, toda mujer, muchacho y muchacha, tienen que escoger si es que van a tratar de vivir bien o no van a vivir bien. Es una opción. El escoger es una gran cosa. Su destino eterno es una opción. Y quizás en esta noche algunos de ustedes tomarán esa opción. ¿De dónde es que pasarán la eternidad antes de que termine este culto en esta noche? Habrá una ocasión que si usted le ha dado la espalda a Dios por muchas veces, habrá una ocasión cuando usted le dará la espalda por última vez. Hay una línea trazada entre la misericordia y el juicio. Y es algo muy peligroso para un hombre, una mujer, muchacho o muchacha, cruzar esa línea. Porque no hay retorno cuando usted ha cruzado esa línea. Entonces esta noche puede ser cuando muchos escogerán en dónde es que van a pasar la eternidad sin fin. Hay otra opción que tenemos en la vida. Es la compañera para la vida. Un joven o una señorita entrando a la vida, le ha sido dado el derecho de escoger. El joven escoge, la señorita tiene el derecho de aceptar o de rechazarlo. Pero aún es una opción para ambas partes. Tanto el hombre como la mujer tienen el derecho de escoger. También como cristiano, usted tiene opciones. Aquí en América, hasta ahora, usted puede escoger a cuál iglesia desea asistir. Ese es su privilegio americano, de escoger a cuál iglesia desea pertenecer. Esa es una opción. Si usted así lo desea, no tiene que ir a ninguna de ellas. Pero si usted desea cambiar de la metodista a la bautista, o de la católica a la protestante, etc., no hay nadie que le pueda decir o forzar a que venga cierta iglesia. Esa es nuestra libertad. De eso se trata nuestra democracia. Todo hombre puede escoger por sí mismo la libertad de religión. Y esa es una gran cosa. Que Dios nos ayude a mantenerlo así mientras podamos. Usted también tiene la opción de que, cuando usted escoge a esta iglesia, en esta iglesia usted puede escoger si... si usted va a escoger una iglesia que le va a guiar a su destino eterno. Usted puede escoger una iglesia que tenga cierto credo, que usted piense que ese credo es exactamente lo que desea. O la otra iglesia tiene su credo. Y luego está la palabra de Dios como una opción. Usted tiene que escoger. Entre nosotros hay una ley que no está escrita, la ley de escoger. Yo creo que fue Elías en una ocasión sobre el Monte Carmelo. Después del reto en una gran hora de crisis, a la cual casi estamos por llegar ahora mismo, quizás sea para usted o para mí esta misma noche, que escojamos esta opción como la experiencia del Monte Carmelo. Francamente, yo pienso que está aconteciendo por todo el mundo ahora mismo. Pero pronto llegará la hora cuando usted tendrá que escoger. Y ustedes, hombres de sus iglesias denominacionales, crean esto, que la hora está encima de ustedes cuando tendrán que escoger. O usted va a entrar en el Concilio Mundial, o ya no será una denominación. Ustedes tendrán que hacer eso. Y esa opción viene pronto. Y también es una cosa peligrosa esperar hasta esa última hora. Porque usted quizás pueda recibir algo, de lo cual nunca podrá deshacerse. Ustedes saben, hay un tiempo en el que se le puede advertir. Luego, si usted cruza esa línea de advertencia, entonces queda marcado del otro lado. Marcado. Recuerden, cuando llegaba el año de jubileo, y el sacerdote salía con su trompeta sonando, que todo esclavo podía salir libre. Pero si alguno rechazaba aceptar su libertad, entonces tenía que ser llevado al templo, a un poste, y con una lesna le abrían un hueco en la oreja. Y entonces él le servía a su amo para siempre. Y fue puesto en su oreja como un tipo de oír. La fe viene por el oír. Él escuchó la trompeta, pero no le quiso prestar atención. Y muchas veces, hombres y mujeres escuchan la verdad de Dios, y la ven vindicada, y probada de que es la verdad. Sin embargo, no la quieren oír. Hay alguna otra razón, hay otra opción que tienen aparte de encarar la verdad y los hechos. Por lo tanto, sus oídos pueden estar cerrados al evangelio, nunca más lo oirán. Mi sugerencia para usted es que cuando Dios le habla al corazón, usted actúe ahí mismo. Elías les dio la opción de que escojan este día a quienes que van a servir. Si Dios es Dios, sírvanle. Pero si Baal es Dios, sírvanle. Ahora, al ver que todas las cosas naturales son tipo de las cosas espirituales, lo cual vimos en la lección de esta mañana, así como el sol y su naturaleza, esa fue mi primera Biblia. Antes de que yo leyera alguna página en la Biblia, ya conocía a Dios. Porque la Biblia está escrita en toda la naturaleza y cuadra con la palabra de Dios. ¿Cómo es que la muerte, el entierro y la resurrección de esta naturaleza y el sol saliendo, cruzando, poniéndose, muriendo, saliendo nuevamente? Tantas cosas donde podríamos tipificar a Dios en la naturaleza que tenemos que pasar por alto por razón de este mensaje. Ahora, si lo espiritual o si lo natural es un tipo de lo espiritual, entonces el escoger una novia en lo natural es un tipo de escoger una novia en lo espiritual. Ahora, es una cosa muy seria cuando vamos a escoger una esposa, un hombre, porque los votos son hasta que la muerte nos separe. Así es como lo debemos mantener. Y ese voto se toma ante Dios, que solo la muerte los ha de separar. Y yo pienso que debemos, un hombre que está en sus cabales, que está planeando para el futuro, que debe escoger a esa esposa con mucho cuidado. y una mujer escogiendo a un esposo, o aceptando la opción de un esposo, debe tener mucho cuidado en lo que está haciendo, y especialmente en estos días. Un hombre debe pensar y orar antes de escoger una esposa. Yo pienso que hoy en día, la razón de que hayan tantos casos de divorcio, aquí en América le ganamos a todo el mundo en casos de divorcio. Le ganamos a todo el mundo. Aquí en esta nación hay más divorcios que en cualquier otra parte. Y se supone que es, y piensan de ella como que es una nación cristiana. ¿Qué reproche? Nuestras cortes de divorcio. Yo pienso que la razón de eso es porque el hombre se ha apartado de Dios, y las mujeres se han apartado de Dios. Y hallamos que si un hombre orara, y si la mujer orara al respecto, no solamente fijarse en un hermoso par de ojos, o unos hombros grandes y fuertes, o cosas como esas, o algún otro afecto mundano, pero que primeramente se dirigieran a Dios y dijeran, Dios, ¿es este tu plan? Yo pienso que hoy en día hay tanto engaño, así como en la escuela. Cuando pasan los niños por la mañana, muchos de los niños de la vecindad, mis amigos, pasan y dicen, Hermano Branham, ¿orará usted por nosotros? Hoy tenemos una prueba. He estudiado toda la noche, y no parece que lo puedo entender bien. Ore por mí. Yo pienso que cualquier niño de la escuela, si él, los padres en la mesa por la mañana, si se dijeran, Mamá, Juan tiene una prueba hoy, oremos por él ahora. Yo pienso que con eso lograrían más que todo lo que pudieran hacer de alguna otra manera, o asomarse sobre el papel de otra persona y copiar. Yo pienso que si se pararan firmes, y oraran al respecto, si estudiáramos lo que estamos haciendo cuando vamos a casarnos, cuando escogemos nuestra esposa o nuestro esposo, si lo estudiáramos, un hombre debe orar seriamente, porque él podría echar a perder su vida entera. Recuerden, el voto es hasta que la muerte nos separe, y él podría arruinar su vida al escoger mal. Pero si él sabe que está escogiendo mal, y que se está casando con una mujer que no es digna de ser su esposa, y de todas maneras lo hace, entonces la culpa es suya. Si como mujer usted toma un esposo y usted sabe que no es digno de ser su esposo, entonces esa es culpa suya, cuando usted ya sabe cuál es el bien y el mal. Así que usted no debe hacerlo hasta haberse rendido totalmente en oración. Lo mismo se aplica al escoger una iglesia. Ahora, usted debe orar por la iglesia donde esté adorando. Recuerden, las iglesias tienen espíritus. Ahora, yo no deseo ser crítico, pero me doy cuenta que ya soy un anciano, y algún día tengo que partir, y tengo que dar razón en el día del juicio, por lo que digo esta noche o en cualquier otro tiempo. Por lo tanto, tengo que ser lo más sincero y estar plenamente convencido. Pero entre usted en una iglesia, y si usted se fija en el comportamiento de esa iglesia, fíjese un poco en el pastor, y hallará por lo regular que la iglesia se porta igual que el pastor. A veces me pongo a pensar, si no es que recibimos el Espíritu el uno del otro, en vez del Espíritu Santo. Uno llega a cierto lugar donde el pastor es muy radical, y portándose así, hallará que la congregación es igual. Yo los podría llevar a una iglesia donde he visto al pastor pararse, donde mueven la cabeza de cierta manera. Si se fijan en la congregación, ellos hacen lo mismo. Un pastor que se traga cualquier cosa, por lo regular la iglesia hace lo mismo. Entonces, si yo estuviera escogiendo una iglesia, yo escogería una genuina iglesia bíblica fundamental del Evangelio completo. Si yo estuviera escogiendo una en donde poner mi familia. Escoger. Yo miré, los muchachos, el hijo y el yerno del hermano Shakarian, me llevaron el otro día para orar por un joven, un cantante, un joven maravilloso, que acaba de regresar, Fred Barker, ese era su nombre. Acaba de regresar de un viaje, y me llamaron para decirme que Fred se estaba muriendo. Y luego, antes de que yo pudiera entrar a la casa, llegó otro mensaje, quizás ya esté muerto ahora mismo. Y dijeron que sufrió una hemorragia en el cerebro, y estaba paralizado, y se estaba muriendo. Y su esposa deseaba que yo orara por él. Yo pensé, si trato de llegar por avión, él estará muerto antes de que yo llegue, y quizás ya esté muerto ahora mismo. Entonces llamé rápidamente, y hablé por teléfono con la hermanita, y logramos conectar el teléfono al oído de Fred. Él no podía tragar, le estaban haciendo tragar artificialmente. Y cuando oramos por él, él dijo, les hizo señas para que le quitaran aquello de la garganta. Él podía tragar. Los médicos no lo creían. Lo sacaron, y él sí podía tragar. Al otro día, y ya se sentaba. Una iglesia, escogiendo una iglesia. Hace poco, recibimos una llamada telefónica, esta mañana. Un miembro de mi iglesia, que en realidad es una mujer bautista de Louisville, murió temprano esta mañana, y mi iglesia, allá en casa, un verdadero grupo de hombres consagrados, se reunieron y fueron a verla antes de que el director de la funeraria la embalsamara. Se pararon alrededor y oraron por ella hasta que la vida volvió a ella, y está viva esta noche. Los ancianos de mi iglesia. Ellos han sido instruidos a creer que todo es posible, al venir ante Dios con sinceridad. Así que usted tiene que escoger correctamente. Nuevamente, la clase de mujer que un hombre escoge, reflejará su ambición y su carácter. Si un hombre escoge la mujer errada, eso refleja su carácter. Y a lo que él se liga, muestra claramente lo que está en él. Una mujer refleja lo que está en el hombre, cuando él la escoge para esposa. Eso muestra lo que está en él. No importa lo que él diga por afuera, fíjese con quién se casa. Yo voy a la oficina de un hombre, y él dice que es cristiano, con fotografías vulgares en las paredes, con esa música mundana tocando. A mí no me importa lo que él diga, yo no creo su testimonio, porque su espíritu se está alimentando con esas cosas del mundo. ¿Qué diría usted si él se casara con una corista? ¿O qué si él se casara con una reina del sexo? ¿O una bella riqueta moderna? Eso refleja, eso muestra lo que él tiene en la mente de lo que será su futuro hogar, porque él la tomó a ella para criar a sus hijos, y lo que ella es, así criará a esos hijos. Así es que refleja lo que está en el hombre. Un hombre que toma a tal mujer muestra lo que él está pensando del futuro. ¿Podría usted imaginarse a un cristiano haciendo tal cosa? No, señor, yo no podría. Un verdadero cristiano no andará buscando tales reinas de belleza y coristas y reinas del sexo. Él buscará el carácter cristiano. Ahora no se puede tener todo. Pudiera haber una muchacha muy bonita, y la otra muchacha quizás sea, su estatura se ve mejor que la de esta. Y usted quizás tenga que sacrificar una cosa por otra. Pero si ella no tiene la estatura de una dama, de una mujer, y ella no importa si es bonita o no, conviene más que usted se fije en su carácter, ya sea bonita o no. Ahora, porque es menester que si un cristiano va a escoger una esposa, él debe escoger una mujer genuinamente nacida de nuevo. A pesar de cómo se mire, es lo que ella es, lo que la hace. Y también, eso refleja su propio carácter piadoso, y refleja lo que está en su mente y lo que habrá en el futuro para su familia. Siendo criada por tal mujer, para los planes futuros para su hogar. Si él se casa con una de estas riquetas modernas, reinas del sexo, ¿qué puede esperar? ¿Qué clase de hogar podría esperar tener ese hombre? Si él se casa con una muchacha que no tiene suficiente moral para quedarse en casa y cuidar de la casa, pero quiere trabajar en la oficina de otro, ¿qué clase de ama de casa sería? Tendrán niñeras para los niños y todo lo demás. Ahora, no estoy muy inclinado a esta onda moderna de las mujeres trabajando. Cuando yo vi a estas mujeres vestidas en uniforme, recorriendo toda esta ciudad de motocicletas como policía, es una desgracia para cualquier ciudad que permita a una mujer hacer eso. Con tantos hombres desempleados, eso muestra el pensamiento moderno de nuestra ciudad. Muestra la degradación. No tenemos que tener esas mujeres haciendo eso. Ellas no tienen ningún negocio haciendo eso. Cuando Dios le dio al hombre una esposa, le dio lo mejor que le pudo dar a parte de la salvación. Pero cuando una de ellas intenta tomar el lugar del hombre, entonces ella es la peor cosa que él pudiera tener. Ahora, eso es correcto. Ahora podemos ver la aplicación espiritual. Yo sé que eso es malo. Ustedes piensan que es malo, pero es la verdad. No nos importa cuán malo sea, tenemos que encarar la realidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, aquí vemos claramente el plan espiritual que Dios tiene para su futuro hogar con su futura novia. Si un hombre se casa con una reina del sexo, se puede ver lo que está buscando para el futuro. Si un hombre se casa con una mujer que no se queda en la casa, se puede ver lo que él está buscando para el futuro. Y yo, en una ocasión, esto suena terrible, y es que siento decirlo. Y yo, normalmente, si siento decir algo, debo decirlo. Y normalmente es la dirección de Dios. Yo solía ir a comprar ganado con el ganadero con el que trabajaba. Y yo noté que este anciano siempre miraba directamente en la cara a la vaca antes de ofrecer algún precio. Luego él le movía la cabeza y la miraba por ambos lados. Yo lo seguía, lo observaba, y él la miraba de arriba para abajo. Y si ella se veía bien de estatura, luego él la miraba de en la cara y a veces meneaba la cabeza y se retiraba. Yo dije, Jeff, quiero hacerle una pregunta. Él dijo, di pues, Bill. Y yo dije, bueno, ¿por qué es que usted siempre le mira la cara a la vaca? Dije, se ve bien, una vaca bien pesada. Él dijo, quiero decirte, muchacho, tú tienes mucho que aprender. Y lo comprendí después de que él me respondió. Dijo, no importa cómo esté formada, puede ser que sea pura carne hasta las patas. Pero si ella tiene esa mirada extraña en la cara, nunca la compres. yo dije, ¿por qué, Jeff? Bueno, dijo, lo primero es, dijo, que nunca se quedará quieta. Y dijo, lo siguiente es que nunca será mamá para su becerrito. Y dijo, por ahora la tienen encerrada. Por eso está gorda. Si la sueltas con esa mirada extraña, ella correrá hasta morir. Yo dije, ¿sabe usted? Yo he aprendido algo. Yo creo que eso también se aplica a las mujeres. Esa mirada extraña de Riqueta, conviene que te apartes de ella, muchacho. Toda esa cosa azul por encima de los ojos. Yo no desearía eso. Yo no creo que eso sea apropiado para un cristiano. No importa cuánto dice la televisión y el periódico que eso es hermoso. Es la cosa más horrible y espantosa que he visto en toda mi vida. Cuando vi eso por primera vez aquí mismo en la cafetería Clifton, una mañana en un desayuno, vi a algunas de esas señoritas ahí. El hermano Argenbright y yo acabábamos de entrar y él se había ido para la planta baja y yo miré y esa muchacha entró y yo pensé, pues, no sé, nunca antes había visto eso. Era alguna clase de, oh, parecía estar gangrenada. Ustedes saben como algo muy raro. No estoy diciendo eso para ser chistoso. Lo estoy diciendo para, ustedes saben, yo he visto la lepra. Yo soy un misionero. Yo he visto toda clase de rarezas. Ustedes saben de cómo las enfermedades. Y yo iba a presentarme a la señorita y decirle, yo soy un ministro. Yo oro por los enfermos. ¿Desearía que yo orara por usted? Yo nunca había visto algo semejante. Y ahí venían dos o tres más entrando. Yo me hice a un lado y esperé. Y luego vino el hermano Argenbright. Yo dije, yo dije, hermano Argenbright, puede ser que él esté presente. Yo dije, ¿qué tiene esa mujer? Y él dijo, esa es pintura. Dije, pues, oh, hermano, yo pensaba que la deberían de tener en cuarentena en algún lugar, ustedes saben, para evitar que todas las demás mujeres se contagiaran. Pero ustedes saben, uno tiene que hacer planes y fijarse bien y orar cuando uno está escogiendo. Porque vemos por medio de esto la palabra de promesa, que ella, la novia que un hombre habrá de escoger, va a reflejar su carácter. Eso refleja lo que está en él. Ahora, ¿podrían imaginarse ustedes a un hombre lleno del Espíritu Santo que tomara algo como eso como esposa? Hermanos, yo simplemente no lo puedo ver. Ahora, quizás yo sea un anciano excéntrico, pero ustedes saben, yo no puedo entender eso. ¿Ven? Noten, porque eso va a reflejar lo que está en él. Ella le va a ayudar a él a formar su futuro hogar. Entonces, ahora, mientras cambiamos nuevamente por un momento al lado espiritual, y cuando ustedes vean a una iglesia que está en el mundo, que actúa como el mundo, anticipando en el mundo, participando del mundo, considerando los mandamientos de Dios como si él nunca los hubiese escrito. Entonces, pueden imaginarse que Cristo no va a tomar una novia como esa. ¿Podrían imaginarse ustedes que él tomara a la iglesia moderna de hoy como novia? No, mi señor, difícilmente puedo ver eso. No. Ahora, recuerden, un hombre y su esposa son uno. ¿Se uniría a usted a una persona como esa? Si lo hiciera, ciertamente defraudaría la fe que yo tuviera en usted. Y luego, ¿qué tal Dios uniéndose a algo como eso? Una común prostituta denominacional. ¿Piensan que lo haría? Teniendo la apariencia de piedad, más negando la eficacia de ella. Él nunca lo haría. Ella debe tener el carácter de él en ella. La verdadera y real iglesia, nacida de nuevo, debe tener el carácter que estaba en Cristo porque el esposo y la esposa son uno. Y si Jesús solo hacía lo que le agradaba a Dios, cumplió su palabra y manifestó su palabra, su novia tendrá que ser de la misma clase de carácter. Ella de ninguna manera podría ser una denominación porque entonces no importa cuánto uno quiera decir no, ella es controlada por una directiva en algún lugar que le dice qué hacer y qué no puede hacer. Y muchas veces un millón de millas lejos de la palabra verdadera. Es una lástima que nos hayamos apartado del verdadero guía que Dios nos dejó para guiar a la iglesia. Él nunca envió presbíteros estatales, Él nunca envió obispos, cardenales, sacerdotes, papas, Él envió al Espíritu Santo para la iglesia, para guiar a la iglesia. Cuando venga Él, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Os revelará estas cosas que os he dicho, las traerá a vuestra memoria y os mostrará las cosas que están por venir. El Espíritu Santo habría de hacer eso. Ahora, la iglesia moderna odia eso, no le gusta. Entonces, ¿cómo podría ella ser la novia de Cristo? La gente de hoy en día, al escoger una denominación moderna, eso solo refleja su pobre entendimiento de la palabra. No es mi intención herir, pero es mi intención hacer que esto penetre lo suficiente para que lo consideren. yo he casado a muchas parejas, pero siempre me recuerda de Cristo y su novia. Uno de los matrimonios que efectué hace algún tiempo fue algo sobresaliente en mi vida. Ya hace algunos años, cuando yo era un ministro joven, mi hermano trabajaba con la WPA. No sé si alguien aún se acuerda de eso o no, cualquiera que fuera de mi edad. Y ese era un proyecto del gobierno. Y mi hermano trabajaba como a 30 millas. Estaban escarbando unos lagos, un proyecto para la conservación. Y había un muchacho que trabajaba allá con él, que era de Indianápolis, como a 100 millas, arriba de Jeffersonville, donde vivo o donde vivía. Y había un... Él le dijo a mi hermano un día, dijo, Doc, me voy a casar cuando tenga suficiente dinero para pagarle al ministro. Dijo, tengo lo suficiente para obtener la licencia, pero dijo, no tengo lo suficiente para pagarle al ministro. Doc dijo, pues mi hermano es un ministro y quizás él los pueda casar. Él dijo, él nunca le cobra a la gente por cosas como esas. Le dijo, le preguntas si nos puede casar. Bueno, esa noche mi hermano me preguntó y yo le dije, si ninguno de los dos ha estado casado antes y todo está bien. Él dijo, bueno, que le iba a preguntar. Yo le dije, si así es, dile que vengan. Entonces, cuando llegó el sábado y vino el muchacho, siempre ha sido una cosa tremenda para mí poder recordar esto. era una tarde lluviosa y llegó a la casa un viejo carro Chevrolet que tenía los faros amarrados con alambre. Era poco tiempo después de haber perdido a mi esposa y yo estaba viviendo en dos cuartitos y Doc estaba ahí conmigo esperándolos y el joven se bajó del carro y él ciertamente no parecía ser un novio a mí ni a nadie me supongo. Sin embargo, yo podía comprar un buen par de zapatos por un dólar y medio y él traía puestos unos zapatos que estaban muy acabados y sus pantalones estaban muy flojos y traía puesta una de estas chamarras de piel yo no creo que algunos de ustedes ancianos se acuerden parecía que la había pasado por la lavadora pero sin enjuagarla. Estaba toda rayada y amarrada de esta manera de la esquina y una señorita se bajó por el otro lado con un o uno de esos vestidos de cuadritos yo no sé cometí un error en una ocasión al decir el nombre de ese tipo de tela Gingham creo que le dicen y así que era un lo dije mal otra vez siempre lo hago y yo dije ella se bajó del carro y subieron los escalones y cuando entraron la pobrecita ella me supongo me supongo que apenas casi todo lo que traía puesto era la falda casi no traía zapatos se había venido desde Indianápolis pidiendo aventón el cabello lo tenía largo por la espalda y trenzado parecía muy joven y yo le dije tienes suficiente edad como para casarte ella dijo sí señor y dijo tengo el permiso firmado por mi padre y mi madre dijo tuve que mostrarlo aquí en la corte para obtener la licencia yo dije muy bien dije desearía hablar con ustedes un poco antes de efectuar este matrimonio ellos se sentaron el joven miraba por todo el cuarto le hacía mucha falta un corte de pelo y él seguía mirando por todo el cuarto no me estaba escuchando yo le dije hijo quiero que escuches lo que estoy diciendo dijo sí señor y dije ¿amas a esta muchacha? y él dijo sí señor la amo dije ¿lo amas tú a él? sí señor lo amo dije ¿ahora tienes un lugar a donde llevarla después de que estén casados? dijo sí señor y yo dije muy bien ahora dije quiero hacerte esta pregunta entiendo que estás trabajando acá en este proyecto de la WPA y él dijo sí señor eso era como 12 dólares a la semana y dije ¿piensas que puedes proveerle a ella? él dijo haré todo lo que pueda y yo dije bueno eso está bien y dije ahora hermana ¿qué tal si él no tiene? ¿qué tal si él pierde este trabajo? ¿qué vas a hacer? ¿vas a regresar a mamá y a papá? ella dijo ella dijo no señor me voy a quedar con él y yo dije ¿qué tal si tienen tres o cuatro hijos y no tienen nada que darles de comer? y no tienen trabajo ¿qué vas a hacer? ¿la vas a despachar? él dijo no señor me esforzaré de alguna manera saldremos adelante me sentí muy pequeño y me fijé que él en realidad la amaba y ellos se amaban el uno al otro yo los casé y luego me puse a pensar ¿a dónde es que él habrá llevado? a los cuantos días le pregunté a mi hermano Doc ¿dónde es? dijo ve allá a New Albany una pequeña ciudad más abajo de nosotros y allá al lado del río donde yo tenía algo de hojalata colocada a donde iba cada día cuando era inspector de las líneas así cuando los demás hombres descansaban y contaban chistes y cosas yo me subía a la camioneta e iba al río y oraba durante ese y leía mi biblia debajo de un gran pedazo de hojalata donde antes era una fundición de hierro allá hay varios vagones de ferrocarril y este hombre había ido allá y tomó uno de esos vagones y le había abierto una puerta y había tomado periódico y unos tacky buttons ¿cuántos saben lo que es un tacky button? entonces aquí no hay nadie de Kentucky se forma al tomar un pedazo de cartón y meterle una tachuela o algún palito y luego empujarlo en el ese es un tacky button entonces los había puesto por todo eso y él había ido a la fundición y se encontró algo de material e hizo unos escalones para subir y se consiguió unas cajas y con esas tuvo una mesa y un día yo pensé iré allá para ver cómo les va como unos seis meses antes yo había casado a la hija de E.B. Knight al hijo de E.T. Slider E.B. Knight es uno de los hombres más ricos en todo el río Ohio él tiene grandes fábricas donde fabrican casas prefabricadas y otras cosas y Slider E.T. Slider es la compañía de Grava y Arena los hijos de millonarios y yo los había casado y fui a un lugar y lo ensayamos por unas dos semanas y entraban por un kiosco y se hincaban sobre un cojín y toda la pompa y cosas por donde tuve que pasar tuve que pasar por todo eso para casar a esa pareja y cuando salieron pues estaba esta otra pareja simplemente se paró ahí en ese cuartito donde teníamos un sofá y una cama plegable pero ambas parejas fueron casadas con la misma ceremonia luego un día pensé que iría a visitar a esta pareja rica ellos no tenían que trabajar sus padres eran millonarios les edificaron una casa fina francamente este E.B. Knight allá sobre la loma las perillas de las puertas son de 14 quilates en su gran palacio así que pueden imaginarse en qué clase de hogar vivían ellos no tenían que trabajar cada año les daban un Cadillac fino y eran hijos únicos y tenían todo lo que deseaban cuando llegué un día ahora como fue que los conocí uno de sus amigos era un buen amigo mío y todos hicimos amistad y así es como fue que los conocí cuando ellos pidieron que los casara entonces los fui a visitar y llegué afuera en mi antiguo Ford y me bajé y subí los escalones y me acerqué un poco más de la cuenta y los pude escuchar y en verdad estaban discutiendo estaban celosos el uno del otro habían ido a un baile ella era una muchacha muy bonita y era una de estas reinas de belleza se ganó muchos premios en esa región y se había ganado algunos carros y cosas por ser reina de belleza y los miré y uno estaba sentado en una esquina y el otro en la otra discutiendo sobre un muchacho con quien ella había bailado o de alguna muchacha o algo cuando yo llegué brincaron rápidamente de ambos extremos y se tomaron de las manos y se tomaron de las manos y vinieron caminando hacia la puerta dijeron pues hola hermano Branham como le ha ido yo dije muy bien y a ustedes como les ha ido y oh dijo él yo yo nosotros estamos muy contentos verdad querida y ella dijo si querido ven ahora ven están aparentando algo que no es real ahora usted no se puede calentar con fuego pintado como algunas de estas iglesias que se esfuerzan por pintar Pentecostés como algo que ocurrió hace mil años o dos mil años usted no se puede calentar con fuego pintado Pentecostés es igual de real hoy como fue entonces ven el fuego aún está cayendo no es un fuego pintado es un fuego real así que ahí estaban ven yo yo no desearía vivir así bueno pensé yo al pasar la barranca y allá por el río allá es donde está la otra pareja yo pensé que un sábado por la tarde iría allá y ver cómo les iba a ellos entonces yo estaba sucio de la cara y con pantalones sucios y con mis herramientas y pensé que los sorprendería a ellos y pasé por ahí como que iba buscando aisladores que habían sido rotos por los rayos o algo mientras caminaba al lado de las líneas telefónicas los cables eléctricos al lado del río y el viejo Chevrolet estaba enfrente como un año después de que los había cazado y había una la puerta estaba abierta y los podía oír hablando ahora esto suena como un hipócrita pero me acerqué lo suficiente para escuchar y averiguar lo que estaban diciendo me quedé parado ahí y simplemente quería saber por mí mismo me gusta averiguar y estar seguro de lo que estoy diciendo así es como hago con respecto a la palabra de Dios es la verdad o no es la verdad guarda él su palabra o no guarda su palabra si él no guarda su palabra entonces no es Dios si él guarda su palabra entonces es Dios entonces yo quería saber cómo les iba a ellos y me deslicé por un lado muy querido y lo escuché a él decir bueno querida tenía tantos deseos de conseguirte eso ella dijo mira querido dijo este vestido está bien dijo pues este está bien dijo agradezco eso pero ves me deslicé para poder mirar por la abertura donde la puerta estaba abierta ahí en el vagón y ahí estaba él sentado y ella sentado en su regazo y su brazo alrededor de ella y ella con el brazo alrededor de él y él tenía uno de esos sombreros viejos que lo había agujerado y había hundido la parte de arriba y ahí había vaciado su paga la estaba dividiendo ahí en la mesa dijo tanto para comestibles tanto para el seguro y tanto para el carro y no podían hacer que cuadraran las cuentas y lo que pasaba era que él había visto un vestido en una vitrina y lo había estado mirando por unas dos semanas y costaba un dólar y centavos él quería comprarlo dijo pues querida se te vería tan bonito y ella dijo pero querido yo tengo un vestido yo en realidad no lo necesito ven y esa reina yo me hice para atrás y luego me asomé podía ver la punta del techo de la otra casa y me detuve allí y observé por unos momentos pensé ¿quién es el hombre rico? pensé si Bill Branham si tuvieras que escoger ¿a dónde irías? por mí yo no escogería aquello bonito allá sobre la loma pero tomaría este carácter acá abajo como una verdadera ama de casa alguien que me amara y se quedara a mi lado alguien que hiciera el esfuerzo por formar un hogar sin sangrarlo a uno por completo para adquirir cosas finas alguien que estuviera con uno una parte de uno eso siempre lo he tenido presente de cómo fue aquello uno escogió una muchacha bonita el otro escogió carácter ahora esa es la única manera en que uno puede escoger primero busque carácter y luego si usted la ama bien noten el primer Adán de Dios no tuvo de dónde escoger en cuanto a su esposa no le tocó escoger Dios simplemente le hizo una y a él no le tocó escogerla y hallamos que ella lo desvió a él de la palabra de Dios a él no le tocó orar al respecto él no fue como usted y yo no le tocó escoger y a la vez al hacer eso ella lo sacó de su posición correcta de ser hijo de Dios y lo hizo al mostrarle una forma más moderna de vivir algo que en realidad no deberían haber hecho pero su carácter mostró que ella estaba errada sus motivos y sus objetivos estaban errados y lo persuadió a él por medio de su razonamiento que la nueva vida moderna que ella había hallado la cual era contraria a la palabra de Dios era una mejor forma de vivir y cuántas mujeres hoy e igualmente los hombres pueden apartar de Dios a una buena mujer o apartar de Dios a un buen hombre al tratar de decirle que esta religión ustedes muchachos pentecostales esa religión dicen oh es anticuada es de antaño no crean eso le conviene orar mucho antes de casarse con esa muchacha no importa cuan bella sea lo mismo para un hombre ella lo persuadió a que se saliera de la voluntad de Dios y causó que hiciera algo que no debía haber hecho y por medio de eso causó muerte para toda la raza humana por eso es que la Biblia le prohíbe a ella que enseñe que predique o que maneje la palabra de Dios de cualquier forma yo sé hermana muchas de ustedes dicen el Señor me llamó a predicar yo no voy a discutir con ustedes pero les voy a decir que la palabra dice que no lo hagan ella no enseñará ni usurpará autoridad más bien estará en silencio bueno dice usted el Señor me dijo que lo hiciera yo no dudo eso en lo absoluto escucharon mi mensaje la otra noche con respecto a Balaam Balaam obtuvo la primera y directa decisión de Dios no lo hagas pero él siguió insistiendo hasta que por fin Dios le dijo que fuera y lo hiciera es posible que Dios le permita a usted predicar yo no digo que no pero no es de acuerdo a su palabra y plan original porque ella debe estar sujeta como también la ley lo dice cierto por lo tanto ella no debe hacerlo ahora noten nuevamente como es que la novia natural tipifica a la espiritual la palabra dice que ella fue hecha para el hombre y no que el hombre fue hecho para ella ahora voy a hablar sobre el por qué en unos momentos sobre la novia de Cristo pero estoy tratando de mostrarles la base la mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer por eso fue que bajo las leyes antiguas se permitía la poligamía fíjense en David allá con 500 esposas y la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios con 500 esposas y Salomón con mil pero ninguna de esas mujeres podía tener otro esposo obtengan mi cinta sobre casamiento y divorcio que allá sobre la montaña en Tucson no hace mucho yo estaba allá orando al respecto despidieron a las escuelas para observar la columna de fuego dando vuelta al cerro y formando un embudo para atrás y para adelante para arriba y para abajo personas presentes aquí lo saben estaban allá y lo vieron y cuando él me dijo la verdad de este asunto de casamiento y divorcio y hay una idea yendo hacia acá y otra yendo hacia allá tiene que haber una verdad en alguna parte y después de esos siete sellos él mostró cuál era la verdad al respecto ahora noten ella no podía tener sino un solo esposo porque la mujer fue hecha para el hombre y no el hombre para la mujer todas esas 500 mujeres simplemente formaban la esposa de David y era un tipo cuando Cristo se sienta sobre el trono en el milenio su novia no será una sola persona pero será formada de millares y millares la novia todos en una y David tenía muchas esposas en lo individual pero solo todas juntas formaban su esposa así como todo el cuerpo de creyentes es la novia de Cristo porque es ella la mujer él era el hombre ahora nosotros fuimos hechos para Cristo Cristo no fue hecho para nosotros eso es lo que tratamos de lograr hoy en día en nuestros libros de texto tratamos de hacer que la palabra la cual es Cristo cuadre con nosotros en vez de hacer que nosotros cuadremos con la palabra esa es la diferencia cuando un hombre escoge a cierta muchacha de una familia él no debe basarse en la belleza por cuanto la belleza es engañosa y la belleza belleza moderna mundana es del diablo o puedo escuchar a alguien por ahí decir tenga cuidado predicador yo digo que estas cosas aquí en esta tierra a las cuales le dicen bellas son absolutamente del diablo se los probaré entonces a la luz de esta declaración escudriñemos la santa palabra de Dios para ver si es correcto o no y algunas de ustedes mujeres quieren ser tan hermosas vean de donde viene en el principio hallamos que satanás era tan hermoso que hasta engañó ángeles y él era el ángel más bello de todos eso muestra que proviene del diablo proverbios dice salomón dijo vana es la hermosura correcto el pecado es hermoso ciertamente así es es atractivo quiero preguntarles y decirles algo y quiero que noten en unos momentos de todas las especies en el mundo aves animales hallamos que en la vida animal en todas menos la humana es el macho el hermoso y no la hembra ¿por qué es así? fíjense en el venado el hermoso macho con sus cuernos y la hembra humilde fíjense en la gallina la gallinita moteada y el hermoso gallo con sus plumas look at the male bird and the female bird look at the mallard duck and the female see and there isn't one stinky in the world that's made that can deceive and scoop as low as a woman no hay nada ninguna hembra aparte de la mujer que pueda ser inmoral a los animales les decimos perra y puerca pero moralmente tienen más moral que la mitad de las estrellas de cine que hay acá ellos no pueden ser nada más sino morales y la mujer fue la que fue cambiada para la perversión pueden ver a donde la lleva la belleza ahora por eso es que hallamos que hoy en día va en aumento la belleza en las mujeres veamos por ejemplo a Pearl Bryant en alguna ocasión han visto su fotografía supuestamente la más bella de América cualquier muchacha de cualquier escuela la dejaría en último lugar saben ustedes que así debe ser saben ustedes que la Biblia dice que así es como va a ser saben ustedes que en el principio la caída fue producida por mujeres y la caída en el fin será igual las mujeres llegando a posiciones de autoridad y gobernando sobre el hombre y demás saben ustedes que así dice la escritura saben ustedes que el día que ella se viste con ropa de hombre y se corta el cabello todas esas cosas son contrarias a la palabra de Dios saben ustedes que ella representa a la iglesia fíjense en lo que están haciendo las mujeres y entonces sabrá lo que está haciendo la iglesia eso es exactamente la verdad ahora ahora eso es verdad tanto como la palabra de Dios es verdad ninguna otra hembra ha sido hecha de manera que pueda bajarse a tal grado de vulgaridad como la mujer y sin embargo a través de eso habiendo sido hecho como ella no formaba parte de la creación original todas las demás hembras formaban parte de la creación original aves macho y hembra animales macho y hembra pero en la vida humana Dios solo hizo al hombre y de él tomó y la mujer es un subproducto del hombre porque Dios no instituyó tal cosa escudriñe las escrituras es exactamente la verdad Dios no señor en su creación original ella fue colocada ahí pero si ella puede mantenerse correctamente tiene un galardón mayor aunque el del hombre ella es colocada en un terreno de prueba por medio de ella vino la muerte ella es culpable de toda muerte pero luego Dios se volvió y usó a una para traer nuevamente la vida por medio de la mujer trajo a su hijo una obediente pero una mala es lo peor que hay no hay nada que pueda ser tan bajo Caín el hijo de Satanás pensó que Dios aceptaba hermosura piensa igual hoy Caín fue el hijo de Satanás o ahora dice usted no entraremos en los detalles de eso pero simplemente permítanme aclararles eso la Biblia dice que él era de aquel ser marido entonces eso lo aclara muy bien ahora él era el hijo de Satanás y él pensaba que al traer un altar y hacerlo muy bonito para la adoración que Dios tendría respeto de eso ellos piensan piensan la misma cosa hoy ciertamente construiremos un gran edificio tendremos una gran denominación edificaremos el edificio más grande y tendremos la gente mejor vestida los clérigos de más cultura a veces Dios está a 10 millones de millas de eso correcto sin embargo es la iglesia entonces si Dios solo respeta la adoración la sinceridad el sacrificio Caín era tan justo como Abel pero fue por revelación que él entendió que no fueron manzanas lo que sus padres comieron voy a decir algo aquí que no suena bien para que lo diga un ministro pero lo voy a decir de todas maneras escucho como otros dicen cosas entonces yo contando chistes ahora no lo quiero decir así pero yo digo esto si al comer manzanas las mujeres se dieron cuenta que estaban desnudas entonces conviene que repartamos manzanas nuevamente perdónenme por eso pero solamente para que cambiara los tengo tan atados al estar hablando de las mujeres y cosas quiero que descansen un momento para lo que viene enseguida ahora noten no fueron manzanas sabemos eso la iglesia con sus éxitos en estos últimos días ha llegado a ser ha llegado a ser igual que los demás éxitos humanos está llegando a ser científica están tratando de hacer una iglesia científica con la atracción de películas y enormes campanarios y es una lástima que los pentecostales entraron en esa misma rutina estarían mejor parados allá en la esquina con un pandero y con el espíritu de Dios alrededor pero están tratando de compararse con los demás porque se han denominado eso lo produjo ven las iglesias están tratando de ser científicas y recuerden a medida que el hombre logra avanzar con la ciencia él mismo se está matando cada día cuando él inventó la pólvora fíjense en lo que hizo cuando inventó el automóvil mata más gente que la pólvora ahora tiene una bomba de hidrógeno ¿qué irá a hacer con eso? correcto y así es la iglesia a medida que trata de lograr algo por medio de la ciencia por medio de planes humanos la está apartando más de Dios y sometiéndola más a la muerte que como estaba en el principio eso es correcto no escoja a su iglesia del mismo modo en que escogió a su esposa ¿ve usted? lo que la ciencia hizo por ella fue una maravilla pero sería mejor que no tratara en ese aspecto con su iglesia él hizo pinturas talcos y todas estas otras cosas escoja el carácter de su palabra ahora comparemos la novia natural de hoy con la así llamada novia de la iglesia de hoy comparemos a una mujer alistándose hoy para el matrimonio ahora fíjense en lo que la ciencia ha hecho para ella primeramente sale con el cabello cortado con uno de esos peinados al estilo de Jacqueline Kennedy ¿ven? o algo parecido ¿y saben lo que dice la Biblia? la Biblia en realidad le da al hombre si él así lo desea hacer el derecho de divorciarse de ella si hace eso la mujer que se corta el cabello es una mujer deshonrosa así dice la Biblia correcto ¿qué? ¿no sabían eso? oh sí yo he predicado demasiado en California como para que no supieran eso correcto no ¿qué bien me hace a mí? de todas maneras lo hacen usted no puede tomar al cerdo y cambiar su convertirlo en un cordero noten me van a odiar después de esto pero van a conocer la verdad comparemosla aquí viene ella con mucha pintura algo que ella no es una novia moderna si se lavara la cara quizás uno no correría lo mataría a uno del susto al quitarse toda esa cosa y así también es la iglesia con una fachada pintada un completo Max Factor teológico ambas tienen puestas una bella falsa fachada hermosura hecha por el hombre y no la hermosura hecha por Dios en ninguna de las dos hay mucho carácter noten así como Satanás con lo suficiente para engañar comparen ahora la novia moderna con su se viste con pantalones cortos usa pintura se corta el cabello se viste con ropa que la hace verse como hombre y escucha a un pastor que le dice que eso está bien él es un engañador él sufrirá por eso en las regiones por venir correcto haciendo eso para engañar para parecer algo que no es así es como lo hace la iglesia obtienen grandes grados de educación DD PHD LLD para que puedan decir nuestro pastor es esto aquello y lo otro quizás no conociendo más de Dios que lo que un jotentote conoce acerca de las noches egipcias correcto teniendo alguna experiencia teológica y no conociendo ni pizca de Dios la iglesia moderna y su pintura teológica tiene a todos sus mujeres con su gloria cortada por miedo de su algún pastor ricky que tienen como una Jezabel si alguna vez ha habido una cabello cortado pantalones cortos pintura y toda preparada con un gusto teológico así está parada la iglesia correcto pero su carácter espiritual está lejos de ser el de una ama de casa que Jesucristo viene a recibir si algún cristiano se casara con una mujer como esa eso mostraría que él ha caído de la gracia su gusto de Dios y su gusto de un hogar lo que un hogar debe ser están lejos cuando él escoge una mujer como esa no señor ella ciertamente no calificaría para el gusto de un cristiano su carácter espiritual está en el extremo más bajo muerto en la hermosura del menacional y la codicia del mundo exactamente ahí es donde está parada la iglesia ha vendido a satanás su carácter dado por la palabra para obtener una religión científica hecha por el hombre cuando tenía el derecho como la iglesia de Dios de quedarse con la palabra de Dios y tener el espíritu santo obrando soldando y uniendo el cuerpo con la palabra y el amor de Dios en lugar de eso ella ha vendido su primogenitura así como Esaú y ha tomado una denominación que le permite hacer cualquier cosa que ella quiera correcto solo para ser popular como hizo su madre en Nicea Roma la palabra de Dios oh como ha entrado eso en nuestros rangos pentecostales es una lástima pero así es noten por un momento una monja en la iglesia católica esa mujer para llegar a ser monja y tomar el último velo ella se ha entregado totalmente a esa iglesia ella es propiedad de esa iglesia en alma cuerpo y espíritu ella no tiene mente propia ya no la puede tener cuando toma ese último velo ninguna mente propia ninguna voluntad propia vean aquí como Satanás hace a sus falsos semejantes a la verdadera la verdadera iglesia de Cristo la novia está totalmente rendida a él y a su palabra prometida al grado que la misma mente que está en Cristo está en usted qué diferencia y hallamos hoy que la iglesia moderna la iglesia moderna del mundo la iglesia moderna del mundo y también la iglesia espiritual ambas están embarazadas para dar a luz hijos una de ellas tendrá un nacimiento denominacional uno de estos días en el concilio mundial de iglesia lo cual producirá para el mundo el anticristo a través de una denominación eso es exactamente la verdad quizás yo no viva para verlo creo que lo veré pero ustedes jóvenes acuérdense que escucharon a un ministro decir eso que finalmente terminará y que esa es la marca de la bestia cuando formen ese concilio mundial de iglesias y entonces dará a luz su hijo el anticristo la otra está embarazada con la palabra de dios producirá el cuerpo el cuerpo completo de jesucristo el cual es la novia el cuerpo de cristo aún no está completo cuántos saben eso un hombre y una mujer son uno cristo es un cuerpo la palabra la novia tendrá que ser el resto de ese cuerpo y los dos juntos forman nuevamente el cuerpo así como fue adán en el principio un hombre y su esposa son uno ahora ella la novia verdadera está tan rendida a él que ya no usa su propia mente la mente de él por supuesto es su voluntad y su voluntad es su palabra ahora fíjense en la así llamada novia escogida por el hombre y comparen la espiritual con la natural de hoy una Jezabel moderna engañada por su acab bellezas Max Factor y demás fíjense en la iglesia la misma cosa pero una prostituta en cuanto a la palabra del dios vivo grandes denominaciones grandes edificios mucho dinero grandes salarios todo rendido hombres parados en los púlpitos respaldando eso que todo está bien y permitiéndoles cualquier cosa puro engaño eso es todo verdaderamente una edad ciega la edad de la iglesia de la odisea exactamente lo que la biblia dijo que sería dijo yo soy rica soy como una reina de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo y no lo sabes y eso no es así dice el señor de Apocalipsis 3 entonces nunca lo he leído así es ella y no lo sabe piénsenlo si usted le dijera a un hombre o a una mujer que estuvieran completamente desnudos en la calle que están desnudos ellos le dirían no se meta en lo que no le importa pues en alguna parte existe una deficiencia mental algo les ha fallado en su mente y cuando usted puede leer la palabra de Dios y saber cómo es que se debe portar la gente y el bautismo del Espíritu Santo que tenemos hoy y la gente pues lo miran a uno como que uno estuviera loco usted les dice que tienen que nacer de nuevo tienen que creer la Biblia le dicen esa fue una fábula judía de hace muchos años nuestra iglesia tiene la respuesta desventurados miserables ciegos desnudos y ni siquiera lo saben que y la Biblia dice que esa es la condición a la cual llegarían cómo pudiera un verdadero profeta fallar en verlo yo no sé está entrando en todas nuestras iglesias en todos lados fíjense una tendencia moderna la antigua ramera y sus hijas de Apocalipsis 17 dando a la pobre gente miserable y ciega su doctrina de teología contraria a la palabra de Dios y se hallaban en ella las almas de esclavos de hombres y mujeres de todas partes en vez de atraer a la gente Cristo vindica su palabra la cual atrae a la gente él no atrae a la gente de las iglesias que es atraída por las grandes denominaciones y grandes obras y grandes festejos y cosas finas pero la palabra de Dios atrae a la novia de Cristo ahora noten es interesante notar como la iglesia trata de atraer la atención de la gente por medio de túnicas finas y coros bien vestidos y mujeres con cabello cortado y caras pintadas y piensan que están suspirando como un ángel mienten como un diablo corren toda la noche en el baile como y no piensan nada al respecto y piensan que eso está bien eso es hermoso pero ven eso es falso esa no es la palabra de Dios mientras que la novia verdadera atrae la atención de Dios por medio de guardar su palabra ahora noten fijémonos en Cristo usted dice ahora espérese un momento que de esta belleza de que usted habla la Biblia dice en Isaías 53 2 que cuando Jesús viniera no habría hermosura en él para que lo deseáramos correcto no hay hermosura y él hubiera venido en la hermosura del mundo como Satanás es hoy la gente se le hubiera acercado y lo hubieran aceptado así como aceptan a la iglesia hoy le hubieran creído y lo hubieran recibido así como hacen hoy con Satanás ciertamente lo hubieran hecho pero él no vino en esa clase de hermosura pero él siempre viene en la hermosura de carácter Cristo no era un gran hombre robusto fuerte y guapo Dios no escoge esa clase recuerdo una ocasión cuando un profeta fue para traer un rey para unir como rey a uno de los hijos de Isaí para tomar el lugar de otro rey Saúl entonces Isaí le trajo a su buen hijo mayor y dijo la corona se verá muy bien sobre su cabeza el profeta se alistó para vaciar el aceite sobre él y dijo Dios lo ha rechazado y él rechazó a todos hasta llegar a un individuo rubio encorvado de hombros y le vació el aceite y dijo Dios lo escogió a él ven nosotros escogemos según la vista Dios se escoge según el carácter carácter nunca ha habido un carácter como el de Jesucristo vive en él lo manifiesta a él vemos que es fiel no es la hermosura mundana en él la que atrae a su novia es su carácter el carácter de la iglesia es lo que busca Jesús no los grandes edificios las grandes denominaciones muchos miembros él prometió encontrarse en donde dos o tres se congregaran cierto ahí es donde el verdadero creyente tiene anclada su esperanza en la palabra de Dios siendo vindicada y verdadera en lo que es escoja por su palabra no un grupo amante del mundo ellos odian eso con razón ella está divorciada de él porque ella no ha captado su revelación y no la tiene él no tiene interés en ella como ella se porta y lo que hace y cuanto tenga de estas cosas mundanas él está buscando su carácter el carácter de Cristo ahora solo un momento eso es él escoge una novia para reflejar su carácter lo cual las iglesias modernas de hoy ciertamente pasan por alto su programa por un millón de millas porque ellos niegan que esto es la verdad entonces como puede ser ahora él está esperando el día cuando sea formada esa novia Hebreos 13 8 exactamente como era como era él tiene que ser su misma carne los mismos huesos el mismo espíritu todo igual edificado exactamente y entonces esos dos llegan a ser uno hasta que la iglesia llegue a ser eso todavía no son uno el carácter de él la palabra para esta edad tiene que ser moldeado ella tiene que ser moldeada igual que él ahora concluyendo deseo decir la razón de haber dicho estas cosas y con eso terminaré la otra noche como a las 3 de la mañana fui despertado yo pido que cualquiera me responda esto alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no fuera correcto siempre ha sido correcto Dios me libre Dios sabe que eso es la verdad no hay nadie en todo el mundo de las miles de cosas que han sido dichas donde él haya fallado una sola palabra siempre se ha cumplido perfectamente aun cuando estuve en Phoenix el otro día o ya hace como un año y les hablé acerca aquel mensaje sobre señores que hora es y les dije que me encontraría con 7 ángeles se encontrarían allá y que sería la apertura de estos sellos y que y ahí la revista Life tenía el artículo de eso esta gran llama subiendo en el aire 30 millas de alto 27 millas de ancho y dijeron que no podían comprender lo que era aun no saben y hombres sentados aquí en este edificio esta noche estaban ahí presentes conmigo cuando aconteció exactamente como se dijo él me dijo las cosas que iban a suceder y ocurrieron exactamente como se abrieron cada uno de esos sellos y relataron los misterios que habían estado ocultos a través de esas edades de los reformadores etc perfectamente como era que yo estaba parado arriba de una loma hombres dos o tres de ellos están parados aquí hoy si más que esos íbamos subiendo la loma el Espíritu Santo dijo levanta esa piedra andábamos de cacería me dijo tírala al aire y di así dice el señor lo hice y ahí vino bajando un pequeño embudo de viento y yo dije dentro de 24 horas ustedes verán la mano de Dios hay hombres sentados aquí ahora mismo al día siguiente como a las 10 estando parados ahí yo dije prepárense métanse ahí debajo del carro un veterano yo dije algo está por suceder era un cielo despejado ahí por un enorme cañón vino bajando y girando un fuego del cielo tan recio como podía rugir pegó contra las paredes de esa manera yo estaba parado directamente abajo me quité el sombrero alcé mi cabeza y llegó como a 3 o 4 pies arriba de mí y cortó una hendidura en la pared así y explotó y subió nuevamente al aire y giró otra vez y bajó 3 veces y hasta cortó la copa de los árboles de mezquite por 200 yardas pueden escuchar a esos hombres diciendo amén ellos estaban ahí cuando sucedió ven y explotó 3 veces cuando salieron de debajo de los carros y cosas y se acercaron dijeron si eso le hubiera pegado a usted no habría quedado ni un poco de grasa dije no fue fue él él me estaba hablando y os habla por medio de torbeínos ven y ahí estaba presente esa misma columna de fuego que ustedes ven en las fotografías y cuando subió dijeron que es eso yo dije el juicio está azotando la costa del oeste a los dos días casi se hundió Alaska ven pegó una vez ahí el primer golpe donde la uno tiene que hacer algo para simbolizarlo como cuando un hombre puso sal en una vasija y la tiró al agua y dijo así dice el señor que el agua sea dulce y otra vez Jesús tomó agua y la vació en una olla y la convirtió en vino uno tiene que tener algo para simbolizarlo y eso fue aquello que subió al aire y bajó lo que dio comienzo a ese torrellino en 24 horas había estremecido ese cerro hasta cortarle una hendidura el reverendo señor Blair sentado aquí mirándome él estuvo allí y recogió algunos de los pedazos de aquello etc aquí está Terry Sothman y los demás parados aquí y Billy Paul y el hermano muchos de estos otros que están sentados aquí estaban ahí mismo presenciándolo cuando lo cortó esto no es algo ficticio es la verdad eso no fue allá en los días de la Biblia es ahora mismo ese mismo Dios que siempre me ha mostrado estas cosas y han llegado a cumplirse exactamente al pie de la letra ni una sola vez han fallado ahora estoy jactándome de él hace algunas semanas yo estaba en una visión y estaba parado en un lugar muy alto y estaba por ver la vista anticipada de la iglesia y noté que venía de mí estaba parado más de esta manera mirando hacia el oeste y viniendo de esta manera había un hermoso grupo de mujeres vestidas muy bien cabello largo arreglado muy bien atrás mangas las faldas bien planchadas y todas estaban marchando al compás de un sonido como de firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve y mientras pasaban yo estaba parado ahí y había algo ahí algún espíritu Dios y él dijo ahí está la novia y yo me fijé y mi corazón estaba contento y ella dio la vuelta por acá y pasó por detrás de mí después de un tiempo cuando ella vino de nuevo por acá dijo ahora pasará la vista anticipada de la iglesia moderna y ahí venía la iglesia de Asia jamás había visto un grupo tan inmundo ahí venían las iglesias de las distintas naciones se veían horribles yo digo esto porque estoy obligado ante Dios a decir la verdad y cuando él dijo aquí viene ahora la iglesia de América en vista anticipada si en alguna ocasión he visto un grupo de diablos ahí estaba esas mujeres estaban completamente desnuda con una cosa color gris como el color de la piel del elefante y la estaban sosteniendo por enfrente y no les cubría la parte de arriba y estaban haciendo esta clase de cosas que estos bailes que estos jóvenes hacen el twist y esas cosas y tocando esa clase de música y cuando vi que apareció la señorita USA casi me desmayé ahora esto es así dice el señor si ustedes creen que soy su siervo créanme ahora yo no diría eso por nada en el mundo no hay suficiente dinero en todo el mundo como para hacerme decir eso si no fuera la verdad cuando ella pasó esa era la cosa más inmunda que he visto pensé Dios considerando lo duro que los predicadores y nosotros los hermanos hemos trabajado para conseguirte una novia y eso es lo mejor que hemos logrado ella iba contorsionándose sosteniendo esto en frente de ella con una de esas faldas hula sosteniéndola en frente de sus partes de sus partes bajas así bailando y contorsionándose como hacen estos jóvenes en estos programas vulgares que tienen contorsionándose esa era la señorita cristianismo de América Dios siendo mi testigo así es como él ve todo esto yo casi me desmayé pensé que de todo el esfuerzo y la predicación y la persuasión todas ellas con cabello corto y se estaban contorsionando y bailando sosteniendo esto en frente dieron la vuelta a donde yo estaba parado con este ser sobrenatural no lo podía ver podía escuchar que me hablaba estaba a mi alrededor pero cuando ellas dieron la vuelta hacia acá tenían estaban contorsionándose y riéndose y haciendo de todo portándose así portándose así sosteniendo esto en frente ahora yo parado ahí en su presencia y siendo su siervo y de todos mis esfuerzos eso era lo mejor que podía hacer pensé Dios ¿de qué me has servido? ¿de qué has servido? todo el llorar el pedir el persuadir y las grandes señales y maravillas y milagros que has mostrado y cómo estuve ahí parado y me iba a la casa y lloraba después de haberles predicado y eso y ¿de qué me has servido? y luego tener que presentarte algo así como novia y mientras estaba ahí mirando ella pasó ustedes pueden imaginarse en la parte de atrás no llevaba nada sosteniendo esto en frente mientras iba pasando bailando al compás de este ritmo estirando así los brazos y piernas en su oh era de lo más vulgar como ella se estaba conduciendo estremeciendo su cuerpo de esa manera ahora yo usted dice ¿qué significa eso hermano Brana? yo no sé solamente les estoy diciendo lo que vi y cuando ella pasó de esa manera yo la miré y oh me sentí mareado y me di la vuelta pensé Dios yo estoy condenado no hay razón de que yo trate vale más dejar esto y señora Carl Williams si usted está presente y ese sueño que usted me relató no hace mucho que tuvo la otra noche que le ha estado molestando ahí está el volante ha sido quitado de mi mano luego pensé que que vale más olvidarme de todo ya no había remedio entonces de repente oí que venía de nuevo y viniendo de este lado venía la misma novia que se había ido por acá aquí venían nuevamente esas damas y cada una estaba vestida con el traje típico de donde venía como Suiza Alemania etcétera cada una con esa clase de vestido todas con cabello largo exactamente como las primeras y ahí venían caminando firmes y adelante huestes de la fe y cuando pasaron por enfrente del sitio de donde observábamos de repente todo ojo siguió en esa dirección y luego se regresaron y continuaron marchando y en el momento en que comenzaron a subir directamente a los cielos esta otra llegó al borde de un cerro y se fue para abajo de esa manera estas comenzaron a marchar directamente a los cielos y cuando comenzaron a marchar noté que dos muchachas de la parte de atrás parecía que pudieran ser muchachas de otro país como de Suecia o Suiza o alguna parte comenzaron a mirar a los lados y se les yo dije no hagan eso no pierdan el paso y al gritar de esa manera volví en mí en la visión parado y con la mano extendida de esa manera pensé bueno esa es la razón por la cual he dicho lo que he dicho esta noche quiero hacerles esta pregunta ¿es más tarde de lo que pensamos? ¿será posible que ella ya fue llamada y escogida y sellada? ustedes saben no habrá una persona de más ¿será posible? oh sí oh sí ¿se acuerdan de lo que dije el otro día en el desayuno? en el polen en la reproducción de macho y hembra salen un millón de gérmenes salen un millón de huevos pero uno solo es el que vive sin embargo todos son iguales uno de cada millón cada uno de ellos son la misma clase de huevo y la misma clase de gérmen uno de ellos vive los demás mueren nadie puede decir cuál es el huevo maduro ni nada al respecto Dios tiene que decidir eso y es que va a ser niño o niña rubio, moreno o lo que va a ser Dios decide eso no son los primeros que se encuentran pero los primeros que Dios decide quizás uno venga de acá y otro si alguna vez han visto ustedes en una probeta cómo es que se junta yo lo he observado Dios tiene que decidir eso todos son iguales pero por medio de elección el nacimiento natural es por elección Dios toma uno de cada millón cuando Israel salió de Egipto camino a la tierra prometida eran aproximadamente dos millones todos ellos estaban bajo el amparo del mismo cordero del sacrificio de otra manera no hubieran vivido todos ellos escucharon a Moisés el profeta todos ellos fueron bautizados con él en el mar rojo todas ellas las mujeres danzaron con María con María a lo largo de la playa cuando Dios destruyó al enemigo todos ellos se pararon al lado de Moisés y lo escucharon cantar en el espíritu todos ellos comieron del maná en el desierto el cual caía del cielo maná nuevo cada noche lo cual es un tipo del mensaje todos ellos comieron de ahí pero de los dos millones ¿cuántos llegaron? dos uno de cada millón en esta noche hay aproximadamente 500 millones de cristianos en el mundo contando a católicos y demás 500 millones de así llamados creyentes en el mundo si el rapto ocurriera esta noche eso significaría si uno de cada millón fuera la norma yo no digo que así es pero si fuera entonces en las próximas 24 horas 500 personas desaparecerían ni siquiera se oiría de eso de todas maneras desaparecerá esa cantidad de los cuales ni siquiera se puede dar cuenta entonces puede ser amigos nos puede acontecer a nosotros así como cuando vino Juan el Bautista aún los discípulos dijeron ¿por qué dicen las escrituras? ¿por qué dijeron los apóstoles o más bien los profetas? ¿por qué dice que primero tiene que venir Elías para restaurar todas las cosas? él les dijo yo os digo que Elías ya vino y no lo supiste uno de estos días pudiéramos ser dejados aquí queda el rapto antes de que comience la tribulación ya sucedió y no lo supieron todo el cuerpo está sellado adentro solo es cuestión de mantener el paso no estoy diciendo que así sea ojalá no sea así pero amigo cuando si hagamos si tenemos algún sentir en nuestro corazón esta noche de que debemos enderezar nuestras vidas y las cosas que hemos hecho permítanme aconsejarlos como un hermano ministro y yo voy a decir esto por primera vez a través del púlpito de todas maneras me he extendido más en esto en esta noche que en cualquier cosa en cualquier otro tiempo ante el público porque he gozado de una gran libertad en estas reuniones si ustedes creen que soy el profeta de Dios escuchen lo que les he dicho si hubiera una pizca de sentir en su corazón acudan a Dios ahora mismo háganlo hombre deténgase por un momento fíjese en los credos a los que sirve fíjese en su iglesia cuadra todo perfectamente con la palabra de Dios ha cumplido usted con todo requisito dirá yo soy un hombre bueno también lo fue Nicodemo y también todos los demás eran muy finos eran muy finos ven eso no tiene nada que ver con ello y mujeres quiero que se miren en el espejo fíjense en lo que Dios requiere que haga una mujer y mírense en el espejo de Dios no en el espejo de su iglesia pero en el espejo de Dios y vean si su vida califica como novia espiritual de Jesucristo ministros piensen también que está usted buscando la vía corta aquí para no herir los sentimientos de alguien más adelante haría usted esto si no fuera si lo expulsaran de la iglesia si usted mi querido hermano se está sintiendo así permítame advertirle en el nombre de Jesucristo huya de eso ahora mismo y señora si usted no puede cuadrar con los requisitos de una cristiana no como una cristiana nominal pero en su corazón y su vida estar ajustada exactamente como el certificado de matrimonio de Dios dice que tiene que ser y miembro de iglesia si su iglesia no es así y no cuadra con los requisitos de Dios de su palabra salgase de ahí y métase en Cristo esa es una advertencia solemne nosotros no sabemos a qué hora y ustedes no saben a qué hora esta ciudad un día estará acá en el fondo de este océano oh Capernaum dijo Jesús eres levantada hasta el cielo serás traída hasta el infierno porque si las poderosas obras hubieran sido hechas en Sodoma y Gomorra aún estarían hasta el día de hoy y Sodoma y Gomorra están en el fondo del mar muerto y Capernaum está en el fondo del mar tú ciudad que dices ser la ciudad de los ángeles que te has exaltado hasta el cielo y has enviado todas las cosas inmundas de modas y cosas al grado que países extranjeros vienen hasta acá para recoger nuestra suciedad para enviarlo lejos con tus finas iglesias y sus campanarios y demás así como lo haces recuerda un día estarás en el fondo de este mar eres un gran panal por debajo ahora mismo la ira de Dios está hirviendo debajo de ti por cuánto tiempo más mantendrá él esta barra de arena colgando sobre eso cuando el océano con una mía de profundidad entrará hasta el mar saltón será peor que el último día de Pompeya los ángeles arrepiéntete arrepiéntanse todos ustedes y vuelvan a Dios la hora de su ira está sobre la tierra huyan mientras hay tiempo de huir y vengan a Cristo oremos amado Dios cuando en mi espíritu estoy temblando mi corazón está derramando lágrimas de advertencia concede oh Dios que hombres y mujeres no vayan a pensar en lo que he dicho como un chiste y que la gente de la iglesia no piense en esto como algo que fuera prejuicio o en contra de ellos mismos Señor que puedan ver que es en amor Dios Todopoderoso tú eres mi testigo y yo he viajado por toda esta costa año tras año proclamando tu palabra sé mi testigo Dios que si eso aconteciera en esta noche yo he dicho la verdad tú sabes que esta visión de la novia es la verdad Señor he tomado tu nombre y he dicho que fue así dice el Señor y siento que estoy consciente Señor de lo que estoy haciendo entonces te ruego Señor en el nombre de Jesús permite que la gente se estremezca esta noche y que huyan de la ira que está por venir porque Icabod está escrito sobre las puertas y sobre las naciones una marca negra ha sido puesta encima el Espíritu de Dios ha sido apartado contristándolo y han sido pesados en la balanza y hallados faltos la fiesta del rey Nabucodonosor se ha repetido con borracheras y mujeres medio vestidas llamándose cristiana oh Dios del cielo ten misericordia de un mundo pecaminoso y un pueblo pecaminoso Señor como somos en esta noche Dios estoy tratando de pararme en la brecha y rogar por misericordia divina que tú le hables a esta congregación esta noche que tú le hables a esta congregación esta noche y llames a tu novia a atención Señor para marchar no bajo la señal de algún credo pero según el sonido del evangelio del Señor Jesucristo concedelo oh Dios que se sepa esta noche que tú eres Dios y que tu palabra es verdad mientras estamos solemnemente ante este pueblo los llamamos a la atención de tu palabra en el nombre de Jesucristo yo ruego por ello Señor más allá de cualquier sombra de duda te han visto moverte entre sus congregaciones y decirles lo que estaba en su corazón y Señor tú sabes ahora mismo lo que está sucediendo tú sabes que eso es verdad oh Dios yo te ruego en el nombre de Jesús que permitas que el Espíritu Santo interceda otra vez Señor y que saque de esta audiencia Señor a los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero concédelo oh Dios yo te lo ruego con todo mi corazón esta gente Señor por supuesto me daría el último centavo que tuviera para mantener el mensaje harían cualquier cosa que pudieran hacer pero oh Dios cuando es cuestión de cuadrar con él y entrar en él ruego Dios que esta sea la noche cuando la espremies y derrames tu Espíritu Santo sobre esta convención y que no sea un juego o brincar alrededor pero un llanto y un clamor y un arrepentimiento agarrados de los cuernos de los cuernos del altar mientras vemos los juicios rugiendo debajo de nosotros esta noche con sede lo Dios yo oro tan sinceramente como puedo en el nombre de Jesucristo mi hermano hermana yo no sé qué más decir si he hallado gracia en sus ojos por medio del poder de Dios si ustedes creen que soy su profeta esta es la primera vez que he dicho eso ante el público pero siento una advertencia rara de alguna clase yo no soy propenso a esto ustedes lo saben yo no actúo de esta forma yo titube en predicar ese mensaje y decir esas cosas corrí hacia los lados e hice de todo para evitarlo pero ya ha sido dicho y estará en el día del juicio como testimonio de que yo he dicho la verdad eso es así dice el Señor Dios oh pentecostales corran por sus vidas huyan a los cuernos del altar y clamen ante Dios antes de que sea demasiado porque la hora llegará cuando clamarán y no funcionará porque Saúl se fue en busca del lugar de su primogenitura y no lo pudo hallar los entrego oh California oh convención de los hombres de negocio del evangelio completo a quienes amo por quienes he dejado cosas y a quienes me he unido de todo corazón los entrego a Jesucristo esta noche huyan a él nunca permitan que el diablo los enfríe en cuanto a esto absténganse con esto hasta que todos estén llenos del Espíritu Santo al grado que les hará llegar a esta palabra hará que ustedes mujeres se enderecen hará que ustedes hombres se enderecen si usted dice que tiene el Espíritu Santo y no se pone en línea con la palabra es otro espíritu en usted el Espíritu de Dios está en su palabra el mesiánico la palabra ungida la novia debe ser una mesías la palabra ungida pongámonos de pie en el nombre del Señor Jesucristo si ustedes nunca más oyen mi voz pero Dios mediante en unas horas me dirijo hacia el África quizás nunca vuelva yo no sé pero les digo de todo corazón les he dicho la verdad no he rehuido en declararles todo lo que Dios me ha dicho que dijera y lo he dicho en el nombre del Señor es un momento muy solemne no sé cómo expresarlo he tratado de apartarme del púlpito tres o cuatro veces y no puedo hacerlo esta es una hora solemne nunca se les olvide este es un tiempo en que quizás Dios esté haciendo su último llamado yo no algún día Él hará su último llamado ¿cuándo? yo no sé pero les estoy diciendo según esa visión parece que esa novia está casi compleja fíjense en las iglesias nominales entrando cuando la virgen durmiente vino buscando aceite no lo consiguió la novia entró el rapto la arrebató mientras salieron a comprar aceite el novio vino ¿están dormidos? despierten rápidamente y vuelvan en sí y oremos cada uno como si estuviéramos muriendo en este mismo momento en el nombre del Señor cada uno ore a su manera Dios todopoderoso ten misericordia de nosotros Señor ten misericordia de mí ten misericordia de todos nosotros ¿de qué sirve? no importa lo que hagamos si fallamos en estas cosas yo me paro aquí y ruego por misericordia oh Dios antes de que esta gran ciudad se hunda debajo del mar y los juicios de Dios barran esta costa yo ruego Dios que llames a tu novia yo ahora te los entrego en el nombre de Jesucristo amén y las del mar y las de la tierra y las de la tierra ya que se hunde salen de la tierra y las de la tierra y las de la tierra Gracias.